Quiero invitarlos esta semana porque tengo una invitada de lujo, como siempre, que nos estará hablando de un tema muy importante y nos trae también sorpresas con ella. Ella es Rocío Villalba. Amados a todos aquellos que nos están mirando a través de esta red social, queremos extenderte una invitación para que seas partícipe de esta gran bendición a través de Bienestar Único. No te lo puedes perder. Estaremos tocando temas maravillosos. Así es que invita a tu amigo o tu amiga, comparte esta bendición para que puedas ser bendecido con nosotros. No se lo pueden perder.